Se te van a quitar las ganas, estás pidiendo ver su cabrón, oíste. El nene los diablos, hombre, bicho. Hey, empezamos por la pichadera. Dijiste que no eras calle, dale pa' la acera. ¿Cómo tú me vas a roncar, cabrón, esa nojera? Gallo te metió en la cara, tú lo que me des pa' veras. Así que no venga a venir con guille de malote. Canto huele bicho, tú lo que eres un soplatote. ¿A quién van a botar si en esto yo soy el bichote? Gallo, me toca la cara y yo lo dejo usando cote. Ellos roncan con cojones, mi alma, qué manía. Mira, cabrón de cora, tú eres una porquería. Coño, mira hasta el espejo, cara, policía. Cuando yo me miro, estoy en más calle de freestyle manía. ¿Cómo? Que Dijen es gay. ¿Qué? Clava, clava, gay, gay. Nah, no te creo que es gay. Hey, contra el piso voy a meterte. Yo, vine a joderte. Dijen, ya lo sabes, estoy loco de verte. Vamos a guayar cuando termine de barrerte. Cabrón, que un hombre va a hacerte. Dímelo, Dijen. Andabas de 0 a 100, pero firmaste con Gortal y no veo la cayen. El lunático como Jeng. Y ustedes me piden fotos y me ven. Ven, así que no se cojonen. Ven, así que no se cojonen. Y metan cojones que van para el MH, se meten a gris y clavan maricones. Tengo palos con extensiones, pero yo no gasto bala con cualquier huele bicho que me mencione. Sangre de guerrero, flor, black, skinny. Por eso es que yo la cargo en el skinny. En Monte Atillo tenemos posteo en mini. Si me muevo con John Cena, mi hermano, nobody can see me. Cabrón, que era un troqui. Jodió, loco. Vení, este verso usted no puede por licoto. Se va fundido como foco. Llego el boqui sucio como Luigi. Teniwan y llevo el broco. Niga, no me das la liga. Si vienes con excusa, las quiero sobre Manila. Bo, cocinando tengo el sazón como Cirila. I'm a fucking beast. Yeah, Coto Gozili. No te pegue a galler que es un crossover. Si fumas de mi pato, tú te vas en over. Ando con cuatro y con un mono un hangover. De camino pa' Kisimi pa' romperte la ring rover. El canto huele bicho, que yo te lo he dicho. Bo, que aquí somos muchos como el primo de Jincho. Te tiran estas siestas bisco y nos llamen alicotro. Se encontraron a Diena y en un risco, bo. ¿Me puedo ir pa' mi casa? Ya, déjame. Pero tú eres loco, cabrón. Ya vinimos, cabrón. Ey, yo sé que soy el pitcher, pero se las batíes, bo. Y en verdad me iba a entregar, pero entreguése. Si tuvieras lo lindo que te ve. Cabrón, tú no tienes imagen pa' salir en la TV. Se te notan los chichuis, si tú chichas. Mi herma, yo te juro que yo me pico el bicho. Bo, jodió gordito con capricho. Yo sigo siendo el mismo y cuando se me hizo el pecho me lo pincho. No hay ni que roncar. El nene de los diablo, lo han me dicho. Mira, Benny, si es puesta mierda, me saqué de mi casa, mi amor.